¿Sabías que el Feng Shui es una filosofía china en la que se establece una estrecha relación entre las plantas y las energías? Esto se debe a que las especies vegetales cuentan con el poder y la capacidad de generar bienestar y prosperidad cuando se ubican en el hogar. Además, tienen la habilidad de mejorar el flujo energético, purificar la energía negativa y promover el bienestar mental. Incluso se sostiene que algunas especies actúan como fuentes de abundancia. Aunque no sabemos qué tan cierto es esto, no está de más considerar la idea de incorporar una fuente natural de purificación ambiental. Por esta razón, hoy te presentaremos 10 plantas que puedes colocar en tu hogar y que, según estas creencias, van a traer el dinero y la buena suerte. La planta que de inicio a esta energética lista lleva la suerte en su nombre, ya que se la conoce como bambú de la suerte. Es un arbusto nativo de las zonas tropicales de África Occidental y no se trata de una variedad de bambú, ya que pertenece a la familia de las drácenas. Su crecimiento es vertical y puede alcanzar una altura de hasta un metro y medio, dependiendo de las condiciones en las que se desarrolle. Sus tallos son delgados y flexibles, parecidos a cañas. Las hojas crecen en forma de cinta a lo largo de los tallos, aunque a menudo las personas las recortan, dejando solo la de la parte superior. Estas hojas pueden tener diferentes tonalidades de verde, según la cantidad de luz que reciban. El bambú de la suerte es perfecto para crear un ambiente relajado y atraer el bienestar a tu hogar. Es común verlo ubicado en agua, aunque su crecimiento será más lento en estas condiciones. Además, a veces se le da forma a sus tallos para aumentar su valor estético. Si estás interesado en este contenido, nos podés ayudar dando me gusta, suscribiéndote y activando la campanita para estar al tanto de cuando subimos un nuevo e interesante video. Continúo con una especie que sí es nativa de China, más específicamente de la provincia de Yunnan. Se la conoce por los nombres vulgares de planta china del dinero o planta misionera y presenta una apariencia muy interesante. Es una especie de tamaño pequeño, lo que la hace muy adecuada para ubicarla en cualquier ambiente. Presenta un tallo único de tono amarronado, a partir del cual le brotan una gran cantidad de hojas en todas las direcciones. Estas hojas son redondeadas y peltadas de un color verde oscuro con un punto amarillento en el centro. Emergen desde un largo peciolo y son perennes con un diámetro de alrededor de 10 centímetros. Es una planta que está asociada con la riqueza y la abundancia debido a su gran capacidad reproductiva y a su similitud que posee su follaje con una moneda. Por lado de sus cuidados, no es muy exigente que digamos, lo que la hace perfecta para personas que están comenzando en la jardinería. En este punto nos encontramos con una hierba muy conocida por todos debido a sus múltiples usos, la popular lavanda, también conocida como alucema o espliego. Según la creencia popular, esta es otra de las plantas beneficiosas. Es una especie que se distribuye por toda la cuenca mediterránea y ha sido introducida en numerosos países. Se trata de un arbusto de tallos leñosos y muy ramificados que pueden alcanzar un poco más de medio metro de altura. Sus ramas están cubiertas por hojas opuestas y alargadas de color verde pálido. En cuanto a sus flores, son de pequeño tamaño pero muy vistosas, de un color violáceo y que se agrupan en espigas que pueden llegar a medir hasta 20 centímetros de largo. La vas a poder apreciar desde mediados del verano hasta principios del otoño. A la lavanda se le atribuyen diversas propiedades medicinales como la capacidad de mejorar el estado emocional, aliviar el nerviosismo y tratar problemas estomacales y respiratorios. Una especie de práctico tamaño y que se adapta muy bien a cualquier entorno es el árbol de jade o planta de jade. Es proveniente de Mozambique y Sudáfrica, siendo una planta que se caracteriza por ser suculenta y contar con un porte arbustivo. Aunque su crecimiento es lento, puede alcanzar hasta el metro y medio de altura si se cultiva en el suelo, pero la mayoría de las personas opta por colocarlas en macetas pequeñas para controlar su desarrollo. Esta planta tiene hojas ovaladas y carnosas que pueden ser de color verde claro, azulado o variegadas, lo que quiere decir que depende de la cantidad de luz que reciban. Además, producen racimos florales durante el verano y el otoño, dando lugar a flores estrelladas de color blanco o rosa. Más allá de su atractivo aspecto, se dice que el árbol de jade atrae la prosperidad, el bienestar económico y las buenas energías. Además, es muy resistente y difícil de marchitar, lo que la convierte en una planta ideal para tener en casa. Por el lado de las especies con un tamaño mayor, te podemos mencionar al helecho macho. Es una hierba natural del hemisferio norte templado, en donde se pueden encontrar en las áreas sombreadas y bosques de Europa, Asia y Norteamérica. Se trata de una especie siempre verde que cuenta con un rizoma corto y grueso, con un tamaño de hasta 150 centímetros. Sus hojas son largas, laminadas, bipinadas, siendo hasta 35 pinas de cada lado. En la parte de abajo, se puede observar los zoros, siendo pequeñas bolitas por donde libera las esporas en su madurez. A esta planta también se le atribuye cierto poder de protección, por lo que se la suele ver en las entradas de los hogares. De hecho, se lo solía llamar helecho de los gusanos, debido a que antiguamente era utilizado contra los parásitos intestinales. Lo mejor es ubicarlo en lugares luminosos o de media sombra con bastante humedad, además de una buena circulación de aire. Si hablamos de buena suerte y fortuna, no podemos olvidar el trébol de cuatro hojas o de la suerte, ya que existe toda una creencia ligada a esta especie. Es una planta de bulbo propia del territorio mexicano, llegando a ser perenne si el sitio donde se encuentra no es demasiado frío. Aunque existen diferentes tréboles de cuatro hojas, aquí nos centraremos en la variedad conocida como cruz de hierro. Esta se caracteriza por tener un conjunto de cuatro hojas dispuestas en forma de X, con un tono púrpuro intenso en el centro y un verde más claro hacia las puntas. A estos pigmentos se le suma que su textura es aterciopelada. También produce pequeñas pero hermosas flores de color rojo o rosa durante los meses del verano, pudiendo llegar a extenderse hasta el invierno. Es importante tener en cuenta que tanto las hojas como las flores pueden ser comestibles, contando con un sabor parecido al limón, pero solo en pequeñas cantidades, ya que pueden ser tóxicas. Una especie que tampoco puede faltar en tu hogar para atraer las buenas vibras, esa es la planta del dinero o hiedra sueca. Este último nombre es curioso, ya que no se trata de una hiedra ni tampoco tiene origen sueco, sino que surge de las zonas cálidas del hemisferio sur. Se trata de una planta siempre verde y aromática que puede crecer hasta unos 60 centímetros de largo. Sus hojas son redondas, parecidas a monedas, con bordes ampliamente dentados. Estas hojas son carnosas y tienen un color verde brillante en el as, contrastando con el rojo de los tallos. Aunque produce flores blancas con manchas, estas no son particularmente vistosas. Sin embargo, es apreciada en los hogares debido a su sencillo cultivo y a sus bajas necesidades. Mantener sustrato húmedo y proporcionarle luz solar indirecta es suficiente para su cuidado. Por lo tanto, es ideal para colocar en cestas o en unas macetas colgantes, permitiendo que sus tallos caigan en forma de cascada. Si lo que te interesa son los cactus o especies suculentas, aquí tenemos uno para ti. El falso peyote guastrofito es un pequeño cactus originario del norte de México y el sur de Texas. Tiene un pequeño cuerpo globular y crece lentamente, alcanzando un ancho de hasta 15 centímetros y una altura de 5 centímetros. Su cuerpo es de un color verde grisáceo con pequeñas manchas blancas. Suele tener ocho hendiduras que dividen el cactus en costillas redondeadas, donde se encuentran areolas blancas y lanosas que carecen de espinas. Hay que sumarle que producen flores muy decorativas, desde la primavera hasta comienzo del otoño. Estas flores aparecen en la parte superior de la planta y pueden tener un diámetro de hasta 7 centímetros, con tonos que van desde el amarillo al rosa. Debido a su tamaño práctico y atractivas características, es una opción popular para la decoración del hogar. Además, al igual que otras especies suculentas, requiere cuidados mínimos y es muy resistente. Si lo que te interesa es un pequeño árbol que puede estar ubicado tanto en el interior como en el exterior, entonces el castaño de Guayana te va a gustar. Es originario del norte de Sudamérica y América Central, donde se puede encontrar ejemplares que alcanzan más de 18 metros de altura. Este árbol es fácilmente reconocible por sus troncos característicos, que se entrelazan formando largas trenzas verticales. Sus hojas crecen en tallos en la parte superior del árbol, siendo palmadas, largas y brillantes. Se le suma también que producen vistosas flores que se destacan por sus largos y coloridos estambres. Sin embargo, éstas se aprecian en especies de mayor tamaño. Se dice que las hojas de este árbol representan los cinco elementos esenciales, agua, fuego, madera, metal y tierra, mientras que el entrelazado de sus troncos simboliza la unión del bien y el futuro. Además, gran parte de estas especies es comestible y se cultiva por sus frutos, que son similares en sabor a los cacahuates. La última especie de la que vamos a hablar es el alturio, aunque quizás algunos lo conocen como flor de flamenco, siendo una planta con una floración altamente decorativa. Es originaria de Ecuador y el suroeste de Colombia, pero se ha naturalizado en otras zonas tropicales del mundo. Esta planta generalmente es de tamaño reducido, rara vez supera los 50 centímetros de altura. Sus hojas son redondeadas y de un tono verde oscuro brillante. No obstante, lo que más se destaca es su floración, que consta de una bráctea de carlata brillante que envuelve a una espiga amarilla con pequeños puntos blancos, que son las verdaderas flores. Todas estas características ornamentales han llevado a la creencia de que el alturio tiene la capacidad para atraer a la riqueza, crear un ambiente positivo y fomentar la transformación. Por esta razón, es común encontrarlo en interiores o utilizado en arreglos florales para decorar diferentes espacios con su hermosa apariencia. Ahora nos gustaría conocer tu opinión sobre este tema. Además, si te interesa ver más contenidos relacionados con las plantas y la naturaleza en general, puedes hacer clic en alguno de los videos disponibles en pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!